Un abrazo para todos los televidentes, como siempre es un placer saludarles a través de nuestro canal comunitario TeleZapatoca. El saludo para toda nuestra querida audiencia que siempre nos sintoniza todos los sábados. Hoy tenemos un tema muy importante, actualización catastral en el municipio de Zapatoca, que por ley debe realizarse en todos los municipios del país. Y queremos invitar hoy a don Luis Antonio Bautista, que es el coordinador aquí en el municipio de Zapatoca, sobre el tema de la actualización catastral. Don Luis Antonio Bautista, bienvenido a TeleZapatoca, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy amable por esta invitación y un saludo muy especial a la comunidad que ve este programa. Bueno, don Luis Antonio, comentémosle a toda la comunidad primero que todo, ¿qué es la actualización catastral? Sí, la actualización catastral es una ley a nivel nacional que se tiene que cumplir en todos los municipios del país. En este caso nos tocó en este año a Zapatoca. Para comentarles que Zapatoca desde el año 2003 no se hacía esta actualización y la ley pues dice que cada cinco años se debe hacer esta actualización catastral. Entonces estamos este año haciendo, los resultados que salen este año se van para el año entrante. Correcto. ¿Esto va casco urbano, casco rural, sector rural? Sí, se va a hacer en el sector urbano y en el sector rural de este municipio. En el sector urbano estamos visitando casa por casa, donde nuestros funcionarios van a corroborar los datos jurídicos, es decir, si es el mismo propietario, si ha habido algún cambio, los datos físicos, si ha habido también algún cambio, digamos que era lote, se construyó, el predio se agrandó, se englobó para atravesar nuestros archivos catastrales y de ahí es la base donde se fijan los nuevos valoros para el año entrante. Correcto. Bueno, esto inició el pasado 17 de febrero. Bueno, ¿qué se está haciendo por los diferentes sectores? Lo hemos invitado a usted, don Luis Antonio Bautista, porque no se ha socializado con toda la comunidad, entonces lo hemos contactado para que usted nos presente esta información. Eso arrancó el pasado 17 de febrero. ¿En qué consisten las visitas? ¿Qué se está haciendo en las diferentes viviendas acá en el municipio de Zapatoca? Sí, nosotros iniciamos el 17. Nosotros inicialmente, antes de ir a los barrios que estaban visitando, repartimos unos volanticos que tenemos. Entonces, cuando llegamos a esos barrios, pues la gente ya sabe más o menos a qué vamos. Un día antes, dos días antes, repartimos los volantes donde llegan nuestros funcionarios, entonces la gente ya, la gran mayoría, pues nos ha recibido incluso bien, nos ha atendido bien, nos ha dejado entrar a sus viviendas y todo sobre el normal. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros llegamos, ellos miden los predios, tanto el frente como los fondos de los lotes, miden la construcción, si es de un piso, si es de dos pisos, qué clase de construcción es, a qué es en tapia, a qué es en ladrillo, cuántas habitaciones tiene, los baños, la cocina. Todo eso lo miden y un registro fotográfico que nuestra metodología nos recibe, que es tomarle una foto a la fachada de la casa, una foto al interior, una foto al baño y otra a la cocina. Eso lo hacemos en todas las viviendas de este municipio y de todo el país estamos haciendo ese mismo trabajo. La gente pues tiene la inquietud de lo que dice aquí, qué es el catastro, qué vamos a hacer. Nosotros le decimos que primero que todo estamos simplemente actualizando nuestros archivos. Si es el mismo propietario, el lote cuántos metros tiene, la construcción cuántos metros tiene, y eso es la base para el avalúo catastral. Bueno, correcto, ya que toca el tema del avalúo, eso viene posteriormente a la actualización. ¿Eso tiene una duración de cuánto, don Luis Antonio Bautista, coordinador acá de la actualización catastral del municipio de Zapatoca, y toquemos el tema del avalúo, que es un tema que verdaderamente pues también debe hacerse, pero es un tema también muy sensible porque toca los bolsillos de toda nuestra querida comunidad? Sí, 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 eso es así. Resulta que nosotros, ese primer paso que estamos dando, es la base, digamos, para el avalúo, pero digamos nuestros funcionarios que llegan, ellos no saben en ese momento en cuánto va a quedar el avalúo. Posteriormente viene otro profesional, otra comisión de profesionales, con mucha experiencia en el ramo, y se encargan, digamos, de hacer la investigación económica. ¿Cuál es la de cuánto puede valer una casa, cuánto puede valer una hectárea de tierra en tal parte, en tal vereda? Ellos tienen mucha experiencia en eso, nos basamos en transacciones bancarias, en ofertas, y desde luego ellos van a hablar con gente de la región conocedora del caso, como son algunos peritos, algunos concejales, porque hay concejales que también saben mucho de tierras, todo, todo, todo. Posteriormente, hablando con el director, él ya tiene programada dentro de unos, tal vez unos 10 días, hacer una asociación ya más grande, o sea, donde va a estar el alcalde, va a estar la autoridad de municipales, van a estar los presidentes de Junta de Acción Comunal, tanto en la parte urbana, con la parte urbana, y la comunidad general. Él les va a explicar con mucho más acierto y con mucha más prestancia, pues, en qué consiste el proyecto. Pues la idea es que, digamos, que con estas cuestiones que son de obligatoriedad, digamos, eso no nos lo inventa ni el alcalde, ni el consejo, ni nosotros, son la nación que hay que cumplirse. La idea es, digamos, fortalecer el fisco del municipio, pero al mismo tiempo, pues, de la mano con la comunidad, o sea, que la comunidad participe y no, digamos, exprimirla, ni mucho menos. Y esa solicitación se va a hacer, digamos, ahí fue un papel muy importante en la administración con los señores concejales, para mirar cómo se hace, digamos, para suavizar el impacto social. Entonces, pues, nosotros sabemos que hoy en día, pues, nuestra economía, tanto aquí como en todos los municipios, no es la más bollante, de pronto. Y la idea es hacer la cuestión con carácter social, ¿no? De todos modos, son leyes que obligan, pero vamos a tener, se van a tener en cuenta todas esas cuestiones, digamos, qué incide, qué hay en el municipio, qué hay industria, y todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Y nuestros funcionarios, pues, llevan 20, 30 años haciendo esto en todo el país y, desde luego, yo le he garantido que va a ser un analogo muy justo y muy técnico. Correcto, doctor Luis. Pues, sí, de esa forma, pues, queríamos presentar a nuestra querida comunidad de Zapatoca una pequeña información con don Luis, que es el coordinador aquí de la actualización catastral, que se arrancó y se inició el pasado 17 de febrero, y lo más importante, que sea justo, para que no tengamos que perjudicar a nuestra querida comunidad del municipio de Zapatoca, que de pronto, yo pongo un ejemplo, que se esté pagando ahorita de impuesto predial, por poner un ejemplo, 200 mil pesos anuales, don Luis, y que ya el año entrante, a partir del 2015, con el nuevo avalúo y actualización catastral, se pase a pagar, pongo un ejemplo, 500 mil pesos, ¿sí me entiende? Entonces, que sea un avalúo serio, responsable y justo, dependiendo también de las clases sociales que viven acá en el municipio de Zapatoca. Sí, sí, desde luego, así debe ser, y así siempre lo hemos hecho en todos los municipios que hemos estado. Por último, pues, decirle a la comunidad que pedirle la colaboración, digamos, en el sentido de que dejen entrar a nuestros funcionarios, hacer su trabajo, ellos van debidamente identificados con su carnet, con su logotipo, con su chaleco, pedirles que la colaboración es que nos dejen entrar a sus casas, medir, y que hoy en día estamos aquí, la oficina está aquí en la Biblioteca Municipal, y estaremos gustosos y prestos a tener cualquier solitud, cualquier información, con mucho gusto aquí estamos para informarles. Don Luis, ya para finalizar, agradecerle su presencia y su compañía acá, con el canal comunitario, y para informar bien a la comunidad. La socialización se tendrá que dar, y lo hemos pedido del Consejo Municipal, para que toda la comunidad conozca verdaderamente el tema completo de la actualización catastral y del avalúo catastral. Sí, señor, así se va a hacer. Como le comenté hace un momento, en estos momentos el señor director, el doctor Carlos Simón González, está poniendo en contacto con el señor alcalde para fijar un día, que de luego se avisará con tiempo para todos los medios, están los medios, están los señores concejales, están toda la administración, la comunidad general, y allá despejaremos cualquier cantidad de dudas, cualquier pregunta, estaremos gustosos, con mucho gusto a resolverlas, y esperando que todo nos salga muy bien. Don Luis, muchas gracias, muy amable. A ustedes, señor presidente, muy gentil, aquí estamos, y finalizamos diciéndoles que aquí estamos dispuestos a cualquier duda, atenderlas con mucho gusto, y estamos para servirles. Correcto, es un convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal y el IGAD. Ese convenio se hizo para hacer la respectiva actualización catastral en el municipio de Zapatoca, y se está haciendo este año, pero esperamos la pronta socialización en el municipio de Zapatoca, porque es un tema bastante sensible, bastante delicado, y que sea una actualización que brinde las garantías respectivas a todos los amigos que recibimos acá en el municipio de Zapatoca. Edgar Serrano Calderón, yo soy Omar Duarte García, con ustedes, un abrazo para todos, hasta la próxima semana.